¡Suscríbete! 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 para la radio rosca cotufa vale por aquí traigo toda la familia que la de que tal están todos va bene va bene no esta es mi última novia la última novia que me echado aquí más paloma como puede ver es fantástica pero lo que son los zapatos atraído porque ella hace zumba 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 en el carnaval y aquí tenemos algunas cancanera son muy cancanera ustedes o no cancanera de alcaravanera sabemos bailar esta mujer aquí tenemos esas media fantástica el cancan aquí tengo aquí tengo un clon tengo un clon que es como una campana clín clon clín clon aquí lo tenemos este es el padrino podríamos decir el padrino es el que va a pagarlo todo porque el padrino lo paga todo no casi todo lo tiene todo ha traído bastante dinero así oye que tiene mira qué belleza mira qué belleza para ponerla encima de la mesa de noche fantástica fantástica oye cuéntame una cosa que tiene el carnaval internacional de más paloma que no tiene ningún otro carnaval lo bien que se pasa aquí y el solito solito la duna después al ayuno bueno ya lo tiene todo preparado solito duna y chumbo lo tienen todo preparado así que ya yo voy a ir conectando con la gente para enseñarte aquí en el carnaval internacional además paloma aquí los tenemos a todos fantástico fantástico prego estamos disfrutando de esta tarde auténtica de cabalgata de carnaval ya les contaba que teníamos 121 carrozas y además espera una afluencia dice la organización de 300.000 personas a mí me parecen muchas pero es lo que dice la nota de prensa tú paola llenares con quién está con quién estamos del campo qué te parece juan viene usted además con la radio incluso fíjate la radio fíjate el detalle que viene lo que pasa que es muy de campo usted juan pero me viene con un pendrive aquí como no tengo luz allí entonces le pongo una fila y entonces oigo música y con el pendrive y todo que digo que es muy moderno aparte del sol toco un poquito en el campo pero modernizado y además tiene usted una pipa no sé yo que fumarán esa pipa porque me dice juan pipa juan pipa le dice donde viene usted de aquí del sur de la orilla salina salina y viene me dice todos los años verdad 500 años no se pierde usted un carnaval nada viene además con su nieto con mi nieto con mi hija su nieto con su hija y su nieto de que va vestido a ver de señora de señora guapísima también vas a seguir la tradición de tu abuelo de salir todos los carnavales sí muy bien oye pues a pasarlo muy bien en el carnaval muchas gracias maravillosa pao le llamaban al señor el señor pipa pero también podía ser llamado el señor nariz no porque vaya chopa que tenía el vecino que nos acompañaba desde sardina serán muchas 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 las mascaritas que vayan a formar parte de esta cabalgata algunas de ellas también la hemos visto en otros carnavales porque claro al no coincidir en fecha es normal que se repitan muchos disfraces se repitan muchas estéticas que vayamos a tropezarnos también como es el caso de de johnny verdad johnny corleoni el jefe del mogollón y era tu era tu nombre no sé prego prego lo está aprendiendo bien va a poder seguir a la familia mucho tiempo si te portas bien bueno aquí tenemos porque es un carnavales familiares también tenemos a la mamá y a la hija verdad importante porque traemos la niña ya al carnaval en vez de llevarla a otro sitio a la iglesia semana santa cuaresma a la playa porque la mejor forma de pasarlo bien con la familia también tengo al peque que lo trajimos vestido de vaquero y empezamos desde chiquititos a meterlos en el mundo del carnaval el mundo a ti te gusta el carnaval evidentemente siempre siempre de toda la vida de que van disfrazada porque este modelo yo no termino de cogerlo esto es un modelo especial de los años 50 que bien así un poquito como gris y tal y todo el rollo muy bien muy bien la familia que va a juntar el carnaval permanece unida toda la vida que bonito el carnaval mucho bueno porque lo disfruten mucho después seguimos viendo la hay que ver te da cuenta que cobroso solamente es el relajo y toda la gente tirada a la calle no 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 también la mamá con la niña y el pequeño vestido de vaquero y claro y este es un carnaval además johnny de muchas familias como estamos viendo de muchos papás de muchas mamás de muchos tíos de muchas abuelas en fin es un carnaval para la familia exactamente lo mismo que todos los que están disfrutando en este momento viendo televisión canaria o escuchando también como no canarias radio a la autonómica contándole el predio de esta gran cabalgata de carnaval una cabalgata sin precedentes que va a ser como es normal abierta por esa corte maravillosa de honor encabezada por su reina y también por el drag ganador un carnaval que este año se ha ambientado en esos maravillosos años locos de los años 20 como saben no y por eso que veremos muchas estéticas como ellos pero el carnaval se presta absolutamente para todo y por eso verdad para o podemos tener mascarita de todo tipo y disfraces de todos los gustos además para venir en familia aquí como ves porque mira aquí tenemos a maría ángeles que viene con su hija que bueno no ha querido salir porque es un poco más tímida y también con estas amigas maría ángeles de las palmas de gran canaria pero vienes a pasar los carnavales al sur cada año todos los años todos los años porque porque al sur porque me gustan muchísimo más porque son más sanote porque los extranjeros sólo pasan pipas con nosotros porque somos grandes y además es un sol estupendo o no totalmente nada que ver con las palmas a que ver con la forma a mí me encanta el sol de aquí del sur se te quedan en tu apartamento y nos quedamos por aquí todo el día hasta mañana que mañana vamos a ir a ver el partido porque no quedado ese derbi mañana así al derbi vestida de ahí nos vamos a vestir de amarilla y azul quién va a ganar el derbi a ver quién va a ganar las palmas 3-0 3-0 va a ganar las palmas de uno que va a ganar las palmas a ver chicas que hacen en la cabalgata ahora se quedan aquí a verla se suben como la viven un ratito nos seguimos un ratito tomaremos algo por el caminito y lo vamos a pasar pipa bailamos y a tomar el sol que seguro que queda un poquito de sol después y para mañana también hija mía muy bien chicas a divertirse muchas gracias muchas gracias que que maravilla verdad toda la gente que se suma que forma parte de esta comitiva y que vienen de todos los rincones no sólo de la isla de gran canaria sino también de otros puntos del archipiélago juan antonio cabrera no no fue antes de no yo lo sé que eres johnny pero claro déjame que me vaya adaptando johnny cuéntame johnny corleone reportero de moco johnny aquí bien acompañado por dos pedazos de mujeres china que la tengo aquí cómo está china para ti yo soy solamente una bámbola y lo sé solamente eres un chico lo maravilloso chico lo maravilloso y aquí tenemos a morticia la morticia no maléfica maléfica pero que está buenéfica esta es como una gala buenéfica haría yo con ella que la tiene fantástica mira mira qué modelazo y todo es de ella además todo es de ella nada ha comprado los chinos ni nada lo ha traído todo ella ya de fábrica isabel de torres fantástica una de las grandes mujeres del mar de más paloma que me piache molto el mundo italiano prende dios mío dios mío dios mío mamma mía mamma mía acaba de estar en madeira es verdad que allí los hombres son como pinochos así es verdad esto dura y larga es el carnaval es el carnaval china y bueno te veo fantástica tiene sencilla de charleston como para ir a comprar ahora mercadona quería comprarme algo alguna chuchería porque me falta algo que ponerme porque no tengo ni collares ni nada ponte lo que tú quieras que ya te lo quitaremos después no te preocupes que fantástica que la tenemos grandes del carnaval se van a una carroza y nosotros ya las hemos cogido grande yo también yo también voy a hacer a disfrutar me está haciendo un poco de conexión en el micro pero da igual vamos a seguir adelante bueno chao va a ver la recuerda que tú quieras y saber torres una entrañable también compañera una mujer que supo ponerse el mundo por montera y decidir vivir su identidad y hacerlo además con esta libertad que tanto le caracteriza y por otra parte que tanto nos gusta ese derecho a poder ser quien cada uno quiere ser ella es un ejemplo de ello además sabe muy bien lo que es el carnaval fue candidata reina en el carnaval de las palmas de gran canaria pero en esta ocasión acude como mascarita como integrante con esa propuesta maléfica de una carroza ojalá que no dé tiempo de verla son 121 la verdad que salvo que lo conviertan en un rally no vamos a tener tiempo sino de ver apenas entre 50 y 60 de las 121 carroza wow vienen también de otros carnavales no pasa nada está todo permitido paola aquí con qué familia con qué familia estoy con la familia mouse nada más y nada menos que han venido todos juntos a pasar el carnaval aquí en más palomas porque viene la familia vamos a pasar aquí el carnaval a pasarlo bien que el ambiente el clima todo está bien que vengan todos para abajo y vienen además en familia mira lo con los más pequeños con como dura tu nombre que hay la que hay ley aquí tenemos al más pequeñín de todos no que además además es muy carnavalero él también sí sí la verdad que sí que nació a los carnavales vienen todos los años vienen kiko del cruce de aninaga verdad y todos los años vienen a pasar el carnaval al sur porque porque es muy divertido está muy bien el clima es excelente y solo hay que verlo desde luego no el buen ambiente que hay aquí se respira todo bien no hay comparación los carnavales son muy guapos a ver para la tele como me decían los que están en los carnavales son muy guapos son muy guapos los que están en los carnavales a ver a quién has visto tú que te ha gustado a los de sur a los de los carnavales del sur porque todo el mundo viene disfrazado todo el mundo viene disfrazado verdad como tiene que ser verdad oye pues a pasarlo muy bien lo vas a pasar muy bien hoy y venga pues a divertirse y tanto que vienen familias de todo tipo hasta esta familia vikinga parece ser que vienen también formando parte de este cortejo y de esta comitiva a propósito de lo que nos contaba paula llenares esta familia de ratoncitos son los únicos ratones que nos gustan verdad estos que aparecen en los cuentos y que forman parte de tantas estéticas infantiles una cabalgata que está a punto a punto de empezar y están viendo en el fondo final y ese plano que nos ofrecen nuestros compañeros la reina pero antes tenemos a johnny verdad nuestro reportero el que lo sabe todo ahí en este carnaval y vamos a ver vamos a ver que cuba rojo que me gusta a mí este mira estoy aquí unas guerreras que están a punto de subirse una carroza como les va el carnaval no para de reírte esto que es el carnaval sólo de risa y fiesta nada más o qué es serio un poquito también donde ha sacado este modelo quien se los ha hecho nosotras mismas que saben coser saben bordar y saben la tabla de multiplicar lo saben todo no somos las chicas perfectas es verdad que las mujeres se ponen muy guerreras en el carnaval o son más los hombres no íbamos de guerreras total para darlo todo lo vamos a a qué hora terminará esto más o menos no hay hora de fin pero si están sus papás viendo la televisión dígale que no se acuestan temprano se acuestan temprano y no beben nada solamente sumo vale importante bueno en vainela y venga a disfrutar del carnaval las guerreras me encanta adiós chica fantástica es que un carnaval sin guerra no es un carnaval una cosa que va inédita es sinónimo verdad johnny carnaval y guerra y esa pistola que tú tienes que como decía dispara mucho confeti dispara mucha serpentina dispara mucha purpurina claro que nos encanta ahí viene la policía local del ayuntamiento de san bartolomé de tirajana donde se ubica esta localidad más palomas conocida turísticamente a nivel internacional sobre todo a nivel europeo bajo el nombre de más palomas costa canaria ahí va abriendo la policía local esa comitiva detrás vienen coches antiguos claro coches de la época de los años 20 formando parte del can carnaval y detrás vendrán ellas las soberanas del carnaval y también el drag queen con toda su corte de honor un carnaval que este pasado viernes también tuvo oportunidad de vivir su día de fiesta ayer viernes fue festivo aquí en san bartolomé de tirajana lo que en otros puntos se celebra como martes de carnaval aquí se hace como viernes fiesta del turista maravillosa esa comitiva que nos viene de otros carnavales que nos vienen de otras tribus verdad quizás de mucho más allá de oriente pero paola llenares tiene a más carnavaleros de aquí verdad mira qué hombre tengo aquí conmigo kiko tengo además ellos vienen de checa de checoslova república checa perdón que colocó que se conlova que queda ya un poquito viejo de la república checa él vive en madrid habla bastante bien español verdad viene la primera vez que vienes al carnaval a carnaval si te gusta por ahora lo que has visto claro es súper divertido y mucho jaleo mucho muchas cosas para ver la primera vez pero aquí han venido más veces al carnaval es la tercera vez que viene al carnaval y seguramente ha animado sus amigos a que vengan de la carnaval es amazing place and nice people chico que le gusta mucho los chicos clarito clarito además que viene mira cómo vienen vestidos que es raro verlo en los turistas que vienen para casi divertirse mucho bueno para lo que se dice lo que para que para juntos irnos a ver la publicidad que también forma parte de nuestros contenidos hasta ahora por los barrancos ya le estamos contando de temas palomas costa canaria esta cabalgata de su carnaval una cabalgata que ya está llegando hasta nuestro lugar de comentarista y estamos viendo cómo se abre esta comitiva ya la avanzábamos antes de irnos a ver ese paseíto por la public esta cantidad importante de coches antiguos que están formando parte del cortejo justamente detrás van a venir los primeros grupos y por supuesto aquí de todos estamos esperando que es a la reina del carnaval con su corte de honor y también por supuesto al drag ganador de este año no podía faltar esta estética verdad aquellos maravillosos años 20 con estos coches singulares son auténticas joyas sin duda que se guardan en garaje y estamos viendo nada más y nada menos que un roll royce un roll royce que es muy usado sobre todo por algunas novias en el día más importante de su vida el día de su boda y también formando coche de esta asociación de veteranos del automóvil club de canarias en ella además forman parte vehículos de todas las islas estamos viendo además un vehículo con muchos años ya esa matrícula de tenerife sin letra y tan solo con varios miles de números cinco mil y pico creo creo que era absolutamente maravilloso los coches pero mucha más maravillosa la reina del carnaval ahí ya tenemos ese plano maravilloso de estefanía susana gonzález que ella se ha convertido en la reina con esa fantasía titulada conquistando el sur creada por damaso ramo en representación de perfaler canaria johnny con quién estás cuéntame bueno porque el carnaval es morto fácil y ha morto diferente y estamos también en molto dulce morto piccolo porque tengo dos tartas dos tartas tengo una con gluten y otra sin gluten cómo está muy originales del vestido la alegoría está porque vamos de tarta de corazón tarta de corazón un secreto con secreto donde tienes todo el secreto el secreto está adentro y es un buen ron de aruca yo quería que era un secreto ibérico pero bueno el ron de aruca tampoco viene mal para esta cosa oye y salir con una chica tan dulce a ti eso no te dará un poquito de azúcar no el azúcar muy controlada venimos a darle azúcar a la crisis porque hay mucha crisis hay que darle azúcar y hay que darle merengue hay que darle merengue a la gente a mí me da que ustedes son carnavaleros de toda la vida que esto lo hacen de siempre no yo soy murguera encima de murguera o sea que esto de tocar el pito y todo fantástico ya te veía yo te veía yo cara tú murguero no a mí me toca el pito mejor tú eres más este mate comparsa este mate comparsa mira que baila mira que baila la tarta gracias gracias miles gracias están aquí el carnaval es dulce nosotros lo mandamos enseñando toda la televisión canaria y por allí por allí ya viene la reina la reina dios salva la reina y si no la salvación la salvo yo la estamos viendo yo ni la estamos viendo ahí en ese plano maravilloso de fondo además con esas palmeras que tanto identifican también el paisaje de más palomas independientemente de toda esa actividad comercial paola llenares que también debe estar con más carnavaleros más carnavaleras con más caritas en definitiva mira con qué gitanas he venido me he venido a pasar la tarde hoy una familia ellos son hermanos tres hermanos con sus mujeres respectivas bingo pasándolo aquí muy bien supongo que vienen con todo el equipo es pasándolo de maravilla tienen además vienen a las palmas ellos también tienen de las palmas ustedes de las palmas si venimos de las palmas aquí el que carga por lo que veo aquí es el amigo como se llama pedro manolito 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 el que habla por el carro no tienen al pobre deslomado no a ver a ver los alimentos de la pendiente nosotros estuvimos aquí y cargamos con él manolo es muy buena persona donde tú lo ves nos acompaña a todas partes y ustedes no se pierdan ni un carnaval según me han dicho no ninguno ni un carnaval ni ninguna fiesta por lo que me han dicho no de orgullo gay a todas las romerías también se van los carros también se preparó para romería no es el carnaval sino la fiesta por la fiesta fiesta la fiesta nos apuntamos a un bol y el carnaval chicos pues nada pues a seguir su camino que van a seguir toda la cabalgata y el cumpleaños de mingo también pues mingo feliz cumpleaños que buena forma de celebrarlo ahí en la cabalgata con los amigos y haciéndolo de mate carnaval buena persona dice que era el peluchito el animalito bueno en fin en cannes hoy qué belleza verdad el carnaval está todo permitido divina sin duda alguna esta auténtica reina africana verdad maravillosa evocando esos maravillosos años 20 una auténtica belleza el plano que nos ofrecen los compañeros de esta mujer que está como decía en ese coche maravilloso en el cerro roy disfrutando de ella de esta comitiva muy pegadita hasta áfrica claro que sí y pegadito no sé si a ella está nuestro johnny claro bueno te voy a decir una cosa querido bambino pequeñino estoy rodeado yo no sé cómo lo hago pero siempre me ligo a las más guapas del carnaval por ejemplo mira que loba me acabo de encontrar cómo estás bien perfectamente fantástica sin carnaval estupendo carnaval estupendo ya tú te lo sabes aunque no te pregunto porque tú sabes lo que tiene que decir más o menos que el día más o menos más o menos termina bailando o ya esto sólo cabalgate después a casa dormir una infusión quedamos en el jumbo un ratito y todo por lo menos no por lo menos a tomar algo de rigor de rigor para dejarse ver porque el canal es para dejarse ver totalmente bueno y aquí tu amiga dónde la sacaste familia o algo yo desde compañía tú eres la dama de compañía de ellas y quién le hace compañía a ustedes dos los dos los dos no hacen ustedes hacen compañía sí sí bueno si no tienen que la compañía tenemos aquí co barroso todas las tardes de la radio autonómica de canarias puede ayudar también bueno chicas las dejo que voy a coger un coche chao ahora te cuento más cosas está la gente con el palo del selfie este suelta de todo el palo del selfie esto está muy muy bien es importante ahora de todas las culturas de todos los rincones viniendo a formar parte de esta cabalgata de esta comitiva estábamos viendo a uno de los personajes históricos del carnaval de la palma de gran canaria poco a poco se está haciendo un hueco nuestro amigo y además ya es interminable la cantidad de sombreros tan llamativos que suele llevar y todos ellos prácticamente hechos siempre por él hemos visto varios planos de grupos de carnaval maravillosos el grupo que veíamos de chorizo de terror tenemos luego compañeros que ir a buscarlo a ver si nos juntamos y nos hacemos un canapé de chorizo de terror por no hablar efectivamente como están viendo de aquellos muñecos de nieve poco ha faltado es porque miren que hemos tenido bueno seguimos en invierno es todavía hasta el 21 del próximo mes vamos rápidamente con power verdad mira aquí bueno yo me organizo primero con johnny y después con pavo a ver johnny hola qué tal mira me acabo de colar mira mira el coche que te acabo de regalar me he comprado para ti kiko barroso porque sé que eres un hombre que bueno te he comprado el coche y te he comprado a la que lleva el coche que es la pilota de la fernando alonso de aquí cómo está bien 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 contenta soltera o está buscando novio en carnaval mi querido aquí que me diga que esté tu querido pero esos bigotes donde lo han sacado bien yo la quería pero yo no la quiero ya no la quiere y además tenemos aquí la reina de áfrica cómo estás contenta y súper contenta además me encanta el carnaval o sea aquí genial ya venga seguimos adelante adelante pero 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 muchas gracias ya cuadramos la entrega del coche ahora sí que dejé esperando a pagó la llenares mira estamos con otra familia porque esto viene muchas familias aquí pero además ellos tienen tipo de santander son todos de santander vienen a pasar aquí tres meses al año el invierno supongo no el duro invierno de santander lo pasan aquí y además vienen disfrazados también no viviendo la fiesta a ver maría cuéntenos cuéntenos la fiesta lo antes se hacía las palmas y aquí ahora me he tenido que quedar aquí bueno ya veremos en abril en abril aguas mil digo que vienen disfrazados y todo viviendo la fiesta verdad aquí claro nos hacemos los disfraces les parecen a ustedes los carnavales aquí en más palomas no los hay como aquí no hay no los hay como aquí verdad ni las palmas ni nada aquí en más palomas además usted me decía que llevaba 30 años viniendo aquí de vacaciones años con los años sí señor no se cansa usted de venir siempre aquí más palomas porque vengo el invierno vengo a pasar calor se pasa mejor que ningún sitio no así no gasta calefacción muy bien muy buena muy buena muy buena solución muchas gracias sin duda que sí que esa es la mejor inversión verdad en vez de gastarlo en energía contaminante mucho mejor venir aquí a esta estufa natural que tenemos en canarias hoy toca que hablemos de la estufa natural de más palomas en el sur de la isla de gran canaria y estamos viendo escenas de las mujeres del campo son otros de los personajes del carnaval ya convertidos en personal de la isla de gran canaria que se están haciendo un hueco ya como auténticos carnavaleros y grandes personajes del carnaval bueno aquí está la chofer que ustedes contaban que tiene en fin los personajes del carnaval que montan su parodia montan sus historias y ahí también lo llevan todo claro como esta ambulancia tan tan singular dice que es el doctor cubano a domicilio no se pierda la pinta de la enfermera bueno como para fiarte para que te haga una sutura o para que te tome la atención en carnaval todo absolutamente está permitido y lo estamos viviendo lo estamos compartiendo y yo ni yo ni ya te vi ahí preparadito yo ni de la enfermera espera tenemos por aquí un bolso que tanto me hacía falta a mí tú eres un bolso tolce cabana o algo que eres que bolso de todos o sea que eres súper vieja o sea no super carmen lo van a ver qué bonito está una vuelta venga ahora otra pues es fantástico la gente la imaginación al poder la imaginación al poder y llegan todo ese mogollón todo ese mogollón de mascarita que vamos a buscar aquí la televisión de canal la tenemos preparada aquí tenemos al señor y a la abuela del carnaval la abuela del carnaval la abuela del carnaval chaplin y todo bueno ay 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 si es lo que tengo si lo que tengo yo no sé que les doy no sé que les doy a las mujeres que se vuelven locas cuando me ve la abuela del carnaval playa de las terrecitas está siguiendo al fondo al fondo al fondo al fondini al fondini muchas gracias mucho a ti también que yo te he visto todos nos queremos mucho ya conocerte pues ya me conociste estamos todos contentos mire 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 que marcha y esta es mi abuela del carnaval mi abuela del carnaval cómo está abuelita contenta 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 bueno tenemos a chaplin tenemos aquí todo todo contento todo feliz en la caña no te dejan tranquila que bien está te veo bien a ver venga vamos a hacer un baile por ahí venga que ya está el carnaval en marcha venga vamos bailando y viene justamente detrás ya la primera batucada que viene acompañando que viene cortejando a nuestra soberana a nuestra reina a estefanía susana gonzález con tan solo 17 años consiguió hacerse con el título de reina del carnaval del can carnaval 2015 de más paloma un diseño como han visto muy bonito fue el favorito del jurado hecho por damaso ramo para perfaler canarias la batucada con sus habituales instrumentos supongo que lo podríamos escuchar un poquito verdad un poquito de banda sonora del carnaval bueno fue justo decir que la escuchamos y se pararon en fin parece que me estaban gastando una broma ahí la batucada abriendo absolutamente esta comitiva cuando ya son algo más de las cinco y media de la tarde ya saben televisión canaria canarias radio la autonómica contándoles siempre en directo lo que está pasando aquí en este carnaval de más paloma discutimos ahora sí de la batucada ahí te veo johnny te escuchamos el carnaval no está fuerza y energía como se llama esta batucada el castillo del romeral venga del castillo del romeral que suene que suene el carnaval vámonos vámonos ahí johnny como te mueves tú también ahí venga ahí a la batucada ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás Estepanía? ¿Cómo te va? Abaleando un poquito si se acerca la música porque no se puede bailar sin música Tú tienes ritmo de toda la manera Oye, cuéntame una cosa tú soñaste alguna vez que sería reina del Canávalo esto es...todavía no te lo creas todavía no te lo creo la verdad la pregunta me están diciendo por aquí que... que te pregunte si tienes Rey ya o porqué hay mucha gente que… está llamando a la televisión canaria que quiere ser tu Rey eso es verdad ¿Tiesemde o no? Bueno si ¡Ay! ¡Tiene un principco pequeñito! Entonces se lo dedica a él también, ¿no? Me imagino el triunfo, qué bella, qué bella, qué reina. Aunque yo un poco sospechoso este cuerno tan grande, ¿eh? Ten cuidado con estos cuernos que son un poco grandes. La reina del carnaval de Maspaloma aquí en la Televisión de Canarias. Qué fantástico este vestido y esta alegoría para que te la ponga para ir a comprar el pan, por ejemplo, Kiko Barroso. Guapísima, divina Estefanía Susana González con tan solo 17 años se hizo reina del carnaval con esa fantasía tan maravillosa. Los cuernos es solo para orientar el mal, ¿eh? Que la chiquilla se ve que está muy bien, querida, sin duda alguna. Además, ya es la soberana, si pide música habrá que ponerle música porque aquí en la monarquía del carnaval quien manda son nuestra reina y también, por supuesto, nuestro track. Y ahí tenemos a la primera dama de honor, esa propuesta que hizo Mari Patrón, esa propuesta que la tituló Paris La Nuit. Ella es Celia Quesada Janssen, de 23 años. Una propuesta, como están viendo claramente, donde predomina el plata y el negro. Una apuesta regada de Mari Patrón, una de nuestras grandes diseñadoras del carnaval que sabe lo que es vestir reina aquí en Maspaloma. Vestir primeras damas en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y varias grandamas también en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida vamos a tener la oportunidad también de escuchar la voz de la primera dama que debe estar disfrutando lo más grande. Y imagina, Juan Antonio, que ya estás muy pegadita a ella, ¿no? A la primera dama. La tengo aquí al lado mío y es una fantástica carnavalera. ¿Cómo está esta primera dama? Muy bien, muy bien. Con calor, pero muy bien. Contenta, pero claro, aquí en el sur frío no ibas a encontrar nunca, ¿no? Mejor calor, mejor calor. Mejor calor. Oye, ¿tú eres carnavalera de toda la vida, este pequeñita, o esto casi te lo han tenido que inculcar ahora, última hora? Yo soy de aquí y como soy de aquí me encanta el carnaval. El carnaval es la grande fiesta. Primera dama, te quedaste a esto de ser reina. Uy, te di un poquito de rabio. Tres puntitos, tres puntitos. Tres puntitos, no te preocupes, yo te voy a dar siete puntos para el año que viene, claro. Ahora ya, mira, aquí la tenemos, Kiko Barroso. Muy guapa. Es guapísima. Y el diseño, ¿y el diseño? ¿Qué me dices tú todo el diseño? Muy guapa. Yo que entiendo de moda porque soy italiano, ¿sabes? Muy guapa, muy simpática, muy bella. Y bueno, ya se sabe que lo importante en los concursos es participar. Yo se lo dice mi madre también en los exámenes que lo importante era participar, pero bueno. Pero, en fin, se supone que la ilusión y el sueño siempre es ganar. Ahí estamos viendo esta primera parte de la comitiva, esos todoterrenos que van tirando de ese carrito de cada una de la dama. Y Paola, tú a lo tuyo, ¿verdad? Con tus mascaritas, con tus carnavaleros. Yo aquí, mira, me he traído no mascaritas, ahora me he traído la seguridad del carnaval, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿cómo están haciendo estos carnavales? ¿Cómo está la seguridad? ¿Han hecho muchas detenciones? Estupendamente, está haciendo todo bien, todo correcto, la gente se está portando muy bien y no ha habido ningún problema por ahora. No ha habido ningún problema. Yo estoy viendo a un chico sospechoso detrás, no sé yo si... Vamos, me pareció que tenía algo sospechoso. Ay, ¿qué ha pasado? 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 El romano, ¿qué ha hecho el romano? El pobre, ¿qué hizo? Cuidado que se le están viendo los paños menores. A ver si podemos taparlo un poco. Estamos viendo cómo se detiene a una persona en los carnavales. ¿La esposa, por favor? Es una imagen inédita, ¿verdad? Perdón, policía, ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía? Sospechoso, lo hemos encontrado sacando unas circunstancias aquí raras y tenemos que proceder al procedimiento. Muy bien, proceda, proceda. Proceda. Bueno, dejamos que la seguridad haga su trabajo, esta seguridad particular, sin duda, porque yo ya me imagino que está con la segunda dama, que está con Shari Palomba, nuestro Johnny, ¿verdad? Shari, Shari, la tenemos aquí segunda dama, está encantada y hay que decir que este año se lleva el rubio, porque las tres han sido rubias. ¿Esto cómo es? Pues sí. ¿Es natural lo tuyo o es un poco de tinta así, no? No, natural. Natural, tú toda entera natural. Oye, ¿cómo te sentiste esa noche? ¿Es tan emocionante estar en el escenario, como dicen por ahí? Sí, yo no me lo esperaba para nada, al principio pensé que me podía ganar algo, pero luego lo vi un poco difícil y me emocioné muchísimo. Estoy súper contenta y no puedo decir más nada, a disfrutar del carnaval. A disfrutar del carnaval, disfrútalo también. Nos vamos a bajar porque esto tiene que seguir, nos vamos a estar aquí toda la tarde parado por nosotros. O sea, es que vamos a seguir andando. Gracias, Shari, gracias. Bueno, forma parte de la estética habitual de otro de los veteranos diseñadores, Miguel Cruz, que además también presenta a candidata en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lo ha hecho este año por segundo año consecutivo. También presenta fantasía en Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacía representando a restaurantes y helados xiao xiao. Esta fantasía que tituló, como no puede ser de otra manera, Lady Pink, Lady Rosa. Además jugando con esas plumas tan habituales y tan características en carnaval. Y también en los diseños de Miguel Cruz, como digo, otro de nuestros veteranos diseñadores. Y detrás, pues ya ven lo que vienen, ¿eh? Es la cabalgata más pura, la cabalgata más genuina. Primero, los coches que llaman engalanado. Ese tren que en un momento llevó a turistas, ahora lleva muchas mascaritas con diferentes motivos. Y detrás ya, desde la primera, la segunda y así, hasta 121 carrozas. ¿Y por qué 121? Porque cerraron el plazo una semana antes. Si lo dejan abierto, hubiéramos tenido 150 carrozas probablemente. Son muchas las propuestas que tenemos, ¿verdad, Pau? En esta cabalgata de carnaval, del Can Carnaval. Mira, otra familia, en este caso familia de mariposas, ¿no? De mariposas, sí. ¿Y quién ha hecho este disfraz de mariposas? Yo lo he hecho. ¿Usted misma? Sí, sí, sí. ¿A usted le gusta esto de coser y demás? Sí, siempre. Todos los años, hasta los disfrazados. Todos los años. ¿Vienen ustedes de Tahuímez, no? De Tahuímez, sí. ¿Y por qué se vienen a Maspalomas aquí a pasar los carnavales? A pasar los carnavales. Muy bonito. ¿Me gustan Maspalomas? Sí, me gustan mucho. Mucho, mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho vestirme. Y aquí tenemos también, ella es la abuela, tenemos a la nieta que viene vestida. ¿De qué viene vestida? De domadora. ¿De domadora? ¿De domadora de qué? De caballo. Le preguntaba yo si la madre se dejaba domar o no, o todavía no. No sé, no le he preguntado. No le he preguntado. Muy bien, chicas. Oye, pues muchas gracias y nada, volando, volando. Volando. A pasar los carnavales. A pasar los carnavales. Y con felicidad y muy, muy bien. Así es como tiene que ser. Sí, 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 toda la vida. Muchas gracias. Las mariposas maravillosas, pero Pau, déjame decirte que estás divina de morena, ¿eh? Que te vemos siempre de rubia, hoy convertida en esa mujer, como siempre, excelente reportera, gran periodista, pero hoy además una gran bailarina de cancán, morena como Johnny, que te veo ahí, que me vas a traer un heladito. Bueno, yo creo que con este canore lo mejor que hay es un buen helado de tutti frutti. Ok, esto es un buen helado casi frío. Ahora lo calentaremos un poco con un poquito de cubata de ron de aquí de Canarias. Y estamos en el carnaval internacional de todos los internacionales más fuertes de todo el mundo. Hay que ver, hay que ver. Si es que un buen helado, con este calorcito que tenemos a esta hora de la tarde, este hombre lo tiene preparado casi frío, casi frío. Bueno, es un artilugio de los auténticos, ¿verdad? Con eso se vendía por ahí helado por la playa, antiguamente. Estos los helados que se usaban antiguamente, estos caritos antiguamente, que se usaban para ir por las casas ahí, que se tocaba con la armónica, esa tipia que no la he conseguido, pero bueno, poco a poco lo voy siguiendo. Yo conozco a Mónica también, sí señor, la conozco a Mónica, la conozco bien. Vale, pues chao, chao, venga, muy bien, chao, chao. Yo también conozco a esa Mónica, ¿eh? Un beso a Mónica, un beso a Garel también. Bueno, maravilloso, sin duda alguna. Y ahí tenemos ya, qué bonito, ¿verdad? Qué fantástico, a nuestra reinita, a la reina infantil, guapísima sin duda, la reina infantil del carnaval de Maspalomas, Geneire Peña Batista, con esa fantasía que la titularon, esa no es, es justo la que estaba delante, Geneire Peña Batista, la más guapa del palacio, es como se llama esa fantasía, es como se llama esa propuesta para la reina infantil de nuestro carnaval. Hoy nuestro carnaval es el de aquí, el carnaval de Maspalomas. Detrás le viene, como no puede ser de otra manera, la corte de honor. Ahí tienen a esa belleza rubia, espectacular, esa segunda dama que viene envuelta en ese maravilloso dragón, es Sara Pérez Gómez, qué rico bombón, es como la titularon los diseñadores. Bueno, unos grandísimos diseñadores, probablemente los más laureados en el concurso de disfraces, tanto individuales como por pareja. Manuel Encino Soquintana, de aquí del sur de Gran Canaria, Begoña Pérez Quevedo, Fran Romano y Carmen Espino. Y tú estás, Johnny, con una de nuestras reinitas, ¿exactamente con cuál? Aquí la tenemos, segunda dama de honor, ¿no? Primera dama de honor, pero qué dice, qué dice, Johnny Correón, te voy a pegar dos tiros, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, y que viva el carnaval. Eres tú como un bomboncito, como una caja de bombones de esta antigua, ¿no? Una caja de cuál es, Pitch. Ah, fíjate, te gustan mucho los bombones, tío, así te van a picar los dientes. Hombre, claro, dice, no me va a gustar otra cosa. Bueno, ahí la tenemos, primera dama de honor, que no se confunda nadie. Maravillosa, sin duda alguna, nuestras candidatas, sobre todo nuestras candidatas, no, ya son nuestras auténticas reinas, ¿verdad? Una fue la que se coronó como reina, pero reina infantil fue precisamente Yeneire Peña Batista, la más guapa del palacio, ese diseño de Jonás Hernández Toledo y el ballet también, en representación del ballet de Silvia Barrera. Todo ello son, sin duda, las grandes protagonistas de esta cabalgata, son las que la abren, pero también son las que más aplauso, las que más ternura, incluso despiertan. Y ya detrás ven, batucada y música, mucha música, mucho ritmo, el que tiene este carnaval muy musical y ahí la tienen a ella, ahí tienen a Jerónima Ramírez, que es la gran dama de este carnaval y tenemos una gran reportera, que es Paola Linares. Mira, con qué hemos venido, hablamos de familia, siempre hablamos de familia, tres abuelas tenemos aquí, que vienen con su nieta y las abuelas, mira, en patineta. De Valsequillo, Pao. ¿Qué te parece? De Telde, de Valsequillo, me dicen. De Telde. De Telde. De Telde, sí. Y vienen, me dicen, bueno, que vienen no solamente al carnaval de Maspaloma, van a todos los que podemos. Vamos a Igenio, a Wimes, Las Palmas, iremos también, si yo quiero, a Vecindario, Telde, Carrizada, a todos. Y en patinete siempre que haya viento a favor, ¿no? Sí, con el viento a favor. Si no, la patineta al revés y también llegamos. ¿Y poniendo la...? Por supuesto, siempre la vela. Poniendo la sombrilla. La sombrilla vela nuestra, claro. Bien, además, mira, me contaba, bueno, tú puedes ver el detalle, Kiko, de la verruga. A ellos se la tocaba, le duele, ¿no? Eso es que está a punto de caerse, eso es un problema. Un problema, porque además... Y deja que tú llegues a la de mía, la tendrás igual, o el más grande. Te la ha cogido cariño ya, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Es que si se me cae, me la como. Oye, Pau. Muchas gracias, chicos. A pasarlo bien. Venga, patineta para allá. Si te toca la verruga, sí, pero bigote no te dejes, Pau, por favor. No me dejes, no me dejes. Me voy con nuestro Johnny, con nuestro Juan Antonio Cabrera, porque está precisamente con el concejal responsable del carnaval, también es el concejal de seguridad de San Bartolomé, Tirajana. Está Juan Antonio, está Johnny con José Carlos Álamo. José Carlos Álamo es responsable del carnaval y concejal de seguridad. ¿Cómo va la cabalgata? ¿Cómo va el carnaval 2015, este año aquí en Maspaloma? Pues muy contento, muy satisfecho de cómo se ha ido desarrollando una semana espectacular, lleno de actos increíbles, llenos de calidad, y sobre todo con mucha participación de público. Y aquí es el, digamos, el acto reflejo, el acto que define por excelencia al carnaval internacional de Maspaloma, la gran cabalgata, la cabalgata de las cabalgatas, la cabalgata más divertida, que disfruta a todo el mundo y que la isla está este año inclinada aquí hacia el sur. O sea, está inclinada hacia el sur. Tú eres carnavalero, porque a mí me han dicho que tú después te disfrazas te vas por ahí a bailar. Me toca en estos carnavales, me toca un poco sufrirlos, pero también me gustan, aunque aquí las obligaciones nos hacen que estemos en otra función. Bueno, pues lo dejamos porque viene la batucada. Muchas gracias, señor. Felicidades. Buen trabajo, buen trabajo. Quico Barroso, el concejal. Efectivamente, un concejal que está siempre a pie de cabalgata y no montado en una carroza. El concejal de carnaval tiene que estar ahí controlando que el carnaval esté todo en orden y todo en su sitio. Enseguida vamos a disfrutar de esta singular batucada. Qué bonito y qué bien, bien vestido. Maravillosa. Maravillosa, sin duda, esta batucada, una estética espectacular. Y ahí tenemos a nuestro Dragfroggen. Ahí te tenemos, Johnny, con él, con nuestra gran Reynona. Foggen. Mira, ¿qué te gusta que te den Foggen a ti un poco? Me llamo Foggen. Me llamo Foggen. Oye, cuéntame una cosa. ¿Esto lo has diseñado tú solo o has tenido diseñador y todas las cosas? Yo, Blas Castellano, me llamo. Oye, Blas Castellano, cuéntame una cosa. Es la primera vez que eres Reynona. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque esto tiene que ser un subidón fantástico. Hombre, la primera vez que soy Reynona es la primera vez que me presenté Bueno, suerte y mucho trabajo, me imagino. Exacto, mucho trabajo, mucho esfuerzo, tanto yo como todos mis compañeros que se quedaron atrás de aquella preselección, pero vamos, un encanto. Y nada, siempre quien lo lucha lo consigue y hay que tener siempre esos ánimos, esas ilusiones para luchar y conseguir siempre meta. Oye, ¿podría dedicárselo a Kiko Barroso que es un fan tuyo fantástico? A Kiko no, se lo dedico. Claro que sí, le doy un beso, le doy un beso muy grande a Kiko Barroso. Claro, mira, ponte ahí, mira, dos metros, dos metros de Reynona. Grande, fuerte aplauso para esta mujer. A ver qué pasa aquí, Kiko Barroso. Nuestro Blas Castellano, divino además con una propuesta muy divertida, muy simpática, un soldadito de plomo o un soldadito de pluma. Era la fantasía. Maravillosa esa creación también de Drimas, Trujillo, Cordero, otro también gran drag, Drag Salitre, que fue drag en el carnaval de las Palmas de Gran Canaria y que ahora crea fantasías tan hermosas como esta y tan bien llevadas a la escena que le ha otorgado a Drag Froggen, le ha entregado el título. Y aquí tenemos al drag de aquí de Tunte a Tunte Drag. Ahí tenemos uno de los grandes también veteranos con todos los premios posibles del mundo drag en el carnaval de Gran Canaria. Ha tenido todos los premios sin duda que puede tener Tunte Drag. Quedó como segundo clasificado y también vimos formando parte del cortejo a Grimas y Damaeva que se llevó el segundo premio. Y Pau, ¿tú con quién vas? Estamos con dos personas que están disfrutando hoy del carnaval. Bueno, para empezar no me están haciendo ni caso. Vamos a ver, vamos a ver, ustedes vienen de donde de Telde. De Telde. Y van a los carnavales del sur porque les encanta Matich. Me encanta, me encanta. Aquí toca una teta dando peces por culo, me encanta. Viene vestido de que de gata. De gata, pero mala, 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 araña y todo, araña y todo. ¿Cómo hace la gata mala, eh? Mira, me compré esto con un pajarito y todo porque es la moda. Me han dicho que es la moda y me lo compré con pajarito. Porque dice que es la moda. Y este beso me lo que poniendo antes. Chico, pues nada, oye, a seguir disfrutando del carnaval. ¡Mua! A todos. Hasta luego, chicos. ¡Volvemos! Bueno, fantástico. La verdad que gusta mucho esta cabalgata, gusta mucho este carnaval precisamente por la cantidad de mascaritas, la cantidad de personajes disfrazados que hay. Aquí se mezclan tanto los turistas como el público y al final se crea una auténtica marea, toda ella carnavalera, eso sí, con un importante número de gente disfrazada. Algunos con motivo del carnaval y otros que van a su rollo, que crean su propia historia como son los que vienen formando parte de esta carroza. En fin, va a comenzar ahora esa auténtica cabalgata. Ahora sí, Johnny, que arranca la cabalgata con las primeras carrozas. Empieza la primera carroza, hasta un total de 120, hasta las 7 de la tarde lo vamos a contar aquí. Aquí tenemos a este hombre que no sé, este hombre, ¿cuántos años lleva usted? Ya ha retirado, pero sigue usted ahí dándolo todo. Lo mismo que los viejitos, ¿no? Dándolo todo siempre. Dándolo García y Don Juan. Y Don Juan, lo grande. Aquí tenemos la gran... Ya estás hecho también un vuelco aquí con nosotros, la negra tomanza. Ah, el Nobel, pero está contenta, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien acompañado de dos revolucionarios, porque aquí tenemos al otro Ernesto por aquí, está todo el mundo contento, ¿no? Sí, tenemos que dejar contento el carnaval, hacer por el carnaval y luchar por el carnaval. A la revolución. Siga, yo tengo un poste de este hombre en mi habitación, ahí lo tenemos. Revolución o muerte, o carnaval. Ahí tenemos a Fidel Castro y al Che, justamente también con la negra tomasa que se acaba de incorporar al grupo de los personajes del carnaval, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, pero ya sabemos todos que nuestra negra tomasa aquí en Canaria es oso y está en Santa Cruz de la Palma. No hay otra que le iguale, los demás son todos sucedáneos, claro que sí, pero aquí también tiene su réplica. ¿Verdad, Pao? Y tú con más protas, con más protagonistas de esta cabalgata. Estoy con uno habitual de todos los carnavales, de los carnavales de Las Palomas, de los carnavales de Las Palmas, a usted le digo que es un habitual, ¿verdad? Habitual a todos, a todos, a todos de la isla. Y no le falta. A Tenerife, a Tenerife, no. Y no se le olvida ni una sola medalla a usted nunca, ¿eh? Siempre se las trae todas. Las medallas me las traigo todas, no, tengo algunas todavía en casa. No le cabe ya. No me cabe, voy renovando, voy renovando porque he ganado muchas medallas. Y su mujer me dice que se ha dejado, que tiene más medallas pero se las ha dejado en casa, ¿no las saca? Esa noche en la mesa no ya la tiene ella. Ella la saca de vez en cuando pero poquito. ¿Y eso por qué? ¿Para que no se las roben o por qué? Para no presumir. Para no presumir. Fernando. Para no presumir. Porque su marido es muy presumido, ¿eh? ¿Le la lleva toda ya? A él sí le gusta. Es que yo soy el que trabaja de aquí, yo soy el que trabaja. Bueno, oye, pues nada, a seguir disfrutando del carnaval. Y a ustedes, feliz carnaval, lo que queda, lo que queda, mogá, vecindario. Queda muchísimo todavía, queda mucho. Venga. Bueno, por cierto que, por cierto que el viernes haremos el programa nuestro, el programa de Radio Rosca y Cotufa de TV Cindario invitados por el ayuntamiento para contar su carnaval. Pero hoy toca seguir hablando del carnaval de Maspalomas que mañana se va a encontrar, bueno, esta noche, gran fiesta, gran mogollón el que hay, como saben, en el Centro Comercial Jumbo y mañana será la gran despedida con tremendo concierto con la presencia de muchos artistas. Pero todavía queda mucha cabalgata, ¿verdad, Johnny? Bueno, tenemos cabalgata y aquí me acabo de encontrar, yo estuve de vacación aquí hace, hace ocho meses y bueno, aquí estas cuatro mujeres que tienen cuatro bombos carnavaleros preparados, Son bombos carnavaleros. Sí, sí, sí. Toda la vida. Y no llegamos. Y no llegan. Ustedes creen... No, no, no. Tienen que llegar, tienen que llegar. Estos niños serán carnavaleros. Sí. Y la mujer embarazada además es más muy sutil, lo tiene todo preparado. Mucho. Porque los quebran el castillo. Tú para embarazarte ya está un poquito ya me da pasadilla. No se nos va. Sí. Bueno, pero bueno, en fin, son las mujeres que no quieren perderse. Aquí lo tenemos los niños también carnavaleros ya metidos entre la barriguita de sus mamás. Impresionante. Otra carroza, otra carroza que es la número 3, la número 3 que la tenemos aquí preparada de Kiko Barroso y por ahí sigue viniendo personaje, personaje, personaje. El carnaval está en marcha y te lo contamos la televisión canaria. Sí, lo estamos contando también a través de Canaria Radio La Autonómica. Ya saben, los medios públicos de Canaria unidos siempre y además contando lo que pasa en el momento que pasa desde el lugar que pasa. Eso lo hace Televisión Canaria y también Canaria Radio La Autonómica. Por eso estamos siempre muy contentos y muy felices porque todos los canarios, todas las canarias saben que cuando ocurre algo con qué medio tienen que conectar para saber lo que está pasando. Y está precisamente con Paola Linares, el alcalde de San Bartolomé, de Tirajana, Marco Blerio Pérez y a su otro lado Ramón Suárez, ¿verdad, Pau, que es el concejal de turismo? Exactamente. Vamos a llamar a Ramón Suárez por aquí que está un poquito despistado. Si primero empezamos con Marco Blerio Pérez, como bien dice el alcalde del municipio, ¿cómo están yendo estos carnavales? Este carnaval de Vaspaloba. Bueno, yo creo que lo estamos viendo, lo estamos disfrutando y realmente estamos viendo un carnaval lleno de colorido, lleno de calor, tanto humano como ambiental y realmente la gente se lo está pasando bien que es nuestro deseo y nuestra fúrmula de preparar el carnaval. Y los que mejor se lo pasan son sin duda los turistas, ¿verdad? Que no faltan nunca a esta cita, ¿eh? Bueno, yo creo que ellos realmente van programando sus vacaciones, los que son repetidores para coincidir con el carnaval y los que llegan por primera vez pues realmente se encuentran con una sorpresa muy, muy agradable y vemos como algunos hacen pues un un verdadero disfraz sobre la marcha y que se integran a la fiesta de manera espontánea. ¿A ustedes les ha faltado el disfraz, eh? Tanto al alcalde como al concejal de turismo también. Digo que les ha faltado el disfraz, ¿no? Sí, bueno, llevamos también el disfraz de la responsabilidad encima y estamos trabajando también, hay que trabajar. Esto para el turismo es un turismo importantísimo supongo que también es un tirón, ¿no? Para todo lo que es el turismo del municipio, ¿no? Bueno, no podemos pedir más, ¿no? El clima que tenemos, la temperatura que tenemos, estamos en el mes de febrero y no podemos pedir más y la participación ya no solo de los turistas sino de todos los ciudadanos, de todos los pueblos canarios que puedan disfrutar de este carnaval, el carnaval más internacional de Maspalomas, Costa Canaria, ¿no? y en ello trabajamos todo el año para que se haga lo mejor posible. Hasta el clima también nos acompaña. Ramón Suárez, concejal de turismo de San Bartolomé de Tirejana, muchas gracias también por atendernos. Ramón Suárez, un hombre comprometido con el turismo, es de los directores más veteranos de hotel toda la vida, ha sido el director del Gloria Palas y ahora en los últimos cuatro años vinculado también a la política, dio el hombre el salto a la política como concejal de turismo. ¿Y qué les cuento de la batucada? Pues que ahí están todos los instrumentos haciendo la percusión, haciendo el ritmo y vamos a recrearnos con el sonido. Atrás dejamos la batucada y por delante ahí tienen ya esa secuencia, esa escena de la primera de la 121. La carroza, en fin, que lo digo sin despeinarme, pero que son un montón de carrozas. Ya se pueden imaginar a una media de entre 70 y 100 personas en cada una de ellas el viaje de gente que viene. Y luego ya verán lo que hay detrás de cada una de esas carrozas, la cantidad de personas que suelen estar bien mirando o bien acompañando a cada una de las carrozas. Una comitiva que está arrancando prácticamente en este momento donde nosotros nos encontramos, donde también sigue claro está nuestro Johnny. Fíjate que haren que haren me ha encontrado de mujeres que también es mi propio haren. ¿Cómo están chicas? Bien, bien. ¿Están contentas de tenerme a mí en el haren con ustedes? ¿A que sí? Felice, felice, felice. ¿Ustedes de dónde vienen ustedes? De la isleta. ¿Es el modelito de la isleta este año? ¿Qué crees? Pues tan guapísima. A ver, que muevan un poquito porque esto es un poquito de danza del vientre Kiko Barroso que no te vendría a ti también un poco mal empezar a practicar ahí con el movimiento de Catala. Bueno, ahí tienes además a una de las mujeres que más sabe de carnaval. Tienes a Mari Carmen, justamente ahí el plato que nos ofrecía el compañero. Una mujer que además organiza las fiestas de la isleta que además también lidera el movimiento en el Club Victoria y que como vemos también le gusta sin duda el carnaval. Y detrás pues lo que está previsto, ¿verdad? La carroza, algunos con el disfraz que le gusta y otros que vienen, mira, intentando competir con nuestra Paola Linares pero vamos que ni de broma, que nos quedamos con la nuestra, claro. No sé, Pau, si tienes a alguien ya, ¿eh? Tengo a alguien, sí. Además también de la isleta, una zona muy carnavalera, un barrio muy carnavalero de la isleta y ¿a dónde ha venido usted tan lejos también a vivir los carnavales? Sí, claro, es que me gustan mucho de toda la vida. Pero mira, se le ha ido un poquito a la mano, ¿no? Con la silicona se le ha ido un poquito a la mano, ¿no? No, 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 no es silicona, son proteínas. Son naturales. Sí, sí. Vale, gracias. Pues tiene que ser un poquito incómodo, ¿no? Al natural llevar. Que va, que va. Usted lo lleva perfectamente. Estoy acostumbrada toda la vida. Toda la vida, claro, ya no lo nota, ¿no? Sí, claro. Bueno, y a usted le gustan mucho los carnavales, supongo, me decía que es muy, muy carnavalera, ¿no? Hace más de 40 años que conozco carnavales. Más de 40 años que salen carnavales. Tengo 60 y poco y empezando a los 18 que lo llevaba a la policía y todo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Qué divina, ¿verdad? Cuánto le debemos a estas mascaritas, ¿verdad? A estas personas que hicieron camino y que abrieron la autopista que hoy tenemos para disfrutar del carnaval. Yo decía que la naturaleza había sido generosa en la tuna, pero si esos pechos eran naturales, entenderán que ahí sí que ha sido generosa la naturaleza. Y más carrozas, claro que sí, las que van ahí ya a su aire, a su ritmo, con su música, cada una lleva, como no, su historia y esta casi más parece un barambulante, ¿verdad? Al menos por esa imagen que nos ofrecían, pero bueno, eso porque llevaban agua con gas y agua sin gas, no piensen que es otra cosa lo que están disfrutando, las mascaritas que van en esa comitiva. Y detrás era la imagen que buscábamos, era la imagen que esperábamos, que detrás de una de las carrozas convertidas en auténticas discotecas ambulantes, va detrás la marabunta de mascaritas siguiendo el ritmo que van marcando cada una de las carrozas. Bueno, hasta Freddy Mercury se ha venido al carnaval de Maspalomas, lo hemos resucitado para nuestro carnaval y ahí viene el hombre disfrutando también lo estar haciendo porque ya saben que cuando alguien que uno admira y respeta nos deja al menos en esta vida, ya para siempre se convierte en una estrella y esa, sí es verdad que nunca falla. Y yo me imagino que algo tendrá Johnny, porque él siempre tiene algo, ¿no? Chao, chao, hola, ¿qué tal? Por fin nos hemos subido a una carrocina y ¿cómo estás? ¿Estás asombrado? ¿No te lo pasas bien el carnaval? ¿Qué pasando? Muy bien, ¿estás contento? Por fin nos hemos subido a la primera carroza, esto ya empieza ahora un baile, esto está lleno de gente de música disco, dándolo todo, dándolo todo, Kiko Barroso aquí, se va genial, como una copita, su tranquilito, bueno, el carnaval, chao, 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 chao. Chao, chao, contigo. Ahí lo tienen, montado en la carroza, han visto, no me equivocaba, cuando les decía que era una discoteca ambulante, casi, casi complicado escuchar el sonido, pero excelente el trabajo que han hecho los compañeros para comunicarnos a la perfección, no solo entre nosotros, que ustedes no lo escuchan, pero para nosotros es fundamental, si no además para, bueno, cuántas sirenitas aquí, eh, qué belleza, verdad, bueno, sirenitas no, estas son yasmín, para ser exactos, estas han venido de otro carnaval, pero bueno, aquí están bienvenidas, y además tenemos también, ante cualquier fatiga, enfermeras en un carnaval, nunca, nunca faltan, donde sí faltan son carritos en los supermercados, alguna vez alguien tendrá que hacer un inventario y decir eso, cómo lo hacen, cómo lo consiguen, o eso, cuánto le cuestan a la grande superficie, Pao, tú no has venido con carrito del super, ¿verdad? Perdona, Kiko, digo que no has venido tú con carrito del super, no, no me he traído el carrito del super, no me he traído el carrito, pero mira, me he traído a estas chicas que vienen de la marina, ustedes, ¿no? Sí, 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 la marina siempre ha estado en los grandes acontecimientos y como no íbamos a estar en la cabalgata de Maspaloma, evidentemente, porque tienen además que representar ustedes a la marina, ¿no? Sí, por supuesto, claro, que no se diga que los tengo enfrente de mi casa, ¿de dónde vienen chicas? ¿de dónde vienen Darguineguín? Darguineguín, Darguineguín, y de Las Palmas, y de Las Palmas también, y a pasar aquí los carnavales, por supuesto, por supuesto, ¿dónde mejor? ¿Qué van a hacer, seguir la cabalgata? Sí, por supuesto, y ya después, pues, tenemos que volver, porque en el maravilloso puerto de Darguineguín nos han dejado atracar el barco, wow, y como comprenderás, ay, qué maravilla, así de gusto, en el barco y todo, ¿ha probado el pescado de Darguineguín? Hombre, si lo he probado, maravilloso. Te invitamos la próxima semana a Darguineguín. ¿Que hay carnavales en la próxima semana? Sí, Darguineguín. Pues, aquí están todos invitados a Darguineguín a los carnavales, porque esto no para, la fiesta no para. No para, no para, hay que disfrutar al máximo, solo se vive una vez. Venga, disfrutate el carnaval que el barco les espera. Igualmente, muchas gracias. Qué sencillas estas marineras, es muy, 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 muy sencillas, ellas muy de andar por casa, ya me gustaría a mí que no defendiera esa, esa marina llegado el caso. Buena bonita la carroza esta que estamos viendo, es una carroza como pueden disfrutar, como pueden apreciar, de dos plantas y además repletas, como yo suponer, de mascaritas y además algunas con tan poquita ropa como esa imagen que tenemos. Juan Antonio, tú andas por... Pues aquí lo tenemos, el clero, el clero, también tenemos al papa, Francisco, Francisco, Cusco, Paco para los amigos, Paco para los amigos, Pacito para los amigos, oye, has dado muchas hostias a Cana Valera tú este año, no, he sido mucha gente, además hemos perdonado, hoy un día como voy a que perdona a la gente. ¿Y la hermana esta es hermana o es algo más que hermana? Esa la, la principal. Sí, a ver, déjame ver la Biblia que tú traes, pero bueno, ¿qué Biblia es esta? No, no, no la enseñe. No, 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 bueno, el nombre de la burga, el nombre de la comparsa y la reina del carnaval, yo te bendigo como un señor, adiós Montse, ay, qué guapo, es increíble, y bueno, mira, mira que carroza, llena de mujeres, nunca perdidas, bestias de gata, ay, qué bonita, qué bonita esta imagen que tenemos, pero están viendo lo más maravilloso, es ese sol que se cuela ahí en esa imagen, esta temperatura tan maravillosa por arriba de los 20 grados, oiga, es que este invierno hemos tenido fresquitos, hay que decirlo, aún así que hemos estado 10 veces mejor que en la península, pero contra, hemos tenido que sacar toda la ropita de abrigo que teníamos en el ropero y que nos echaron los reyes porque ha hecho frío de verdad, con muchas ganas de seguir disfrutando de ese cielo tan azul como el que estamos viendo aquí, en el sur de Gran Canaria, en Maspaloma, y ahí tienen muchas más mascaritas y también con alguna de ellas, sigue o está Paola Linares. ¿Qué me oye? 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 Estamos ya en esta carroza con esta chica, chica, saluden a la tele. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, como ves la música típica, casi no se puede ni hablar. Ahí, ¿verdad? Bajo esa música, qué bonito, ¿verdad? Los Pilias People, esa canción siempre tan, 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 tan carnavalera y que sería de un carnaval sin una o una tonga de gitanas, ¿eh? Y bueno, y las cabareteras, bueno, ahí las tienen, ¿eh? Auténtica, divina, y con carrito y todo. Y estas conejitos que se han escapado de la carroza, ¿eh? No, 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 que no te voy a querer ni te voy a besar y mucho menos ahí, picarona. Bueno, personajes, personajes de todos los dibujos y de todas las series, ¿verdad, Juan Antonio? Bueno, yo le digo a Juan Antonio, me responde, tengo que decir Johnny, para que él sepa que me refiero a él, claro. Ya esto se ha desmadrado completamente, la música toma literalmente la calle, estamos viendo superhéroes, estamos viendo conejitas, ratitas, un poquito de todo, pollito, esto que no sé bien exactamente qué es, pero bueno, en fin, el carnaval es un poco de eso, y esto es un poquito el pollito mío que también tenemos por aquí. Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir para adelante, y yo te voy a seguir buscando gente, porque la verdad es que esto no para, está completamente llena, y este año vuelve a ser un éxito rotundo esta cabalgata del carnaval internacional de Más Paloma. Es maravilloso ver cómo cada año se van superando, yo no sé si al final hasta llegar a la cifra que ha dado la organización, que ha dado el ayuntamiento, de 300.000 personas, ojalá, ojalá, a mí me parece que esto nunca hay un acierto, ¿verdad? Igual que en las manifestaciones, que nunca coinciden ni quién convoca, ni delegación del gobierno, ojalá que esa cifra sea la buena, porque hablaría por supuesto de economía para el sur, de economía en definitiva para la isla, y por tanto también para todo el archipiélago. Nos faltaron estas rubias auténticas explosivas, con esas coletas tan 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 llamativas, y sobre todo tan tan también muy carnavaleras. Un carnaval que esta noche va a tener su gran mogollón, van a ser los protagonistas sobre todo los DJs más afamados del territorio nacional, que van a venir a pinchar esta tarde, y mañana fiesta ya de despedida, pero antes tengo cita con Paola, claro. Me están abanicando, estoy aquí tan a gusto, Kiko, con el sol que hace, que me están abanicando estas gitanas, que son gitanas pudientes ustedes, porque vienen hasta con caballos. Si mi arma venimos de la Feria de Sevilla, aquí venimos al carnaval de Gran Canaria, que es el mejor. ¿Es el mejor que la Feria de Sevilla? Por supuesto que no, pero bueno, estamos aquí también pasando un rato. Chicas, vienen ustedes de Telde, muchísima gente de Telde. Sí, es que la gente de Telde somos muy alegres. Son muy carnavaleros, ¿eh? Por supuesto. Bueno, ¿y el caballo que le dan de comer por el camino? Mira, un poquito de pienso ya le dimos, pero bueno, al final un poquito de agua y ya se acabó. Yo le di un pesquito de bocadillo a Choris Sotero, nada más, ¿eh? Y aguanta, ¿no? Se nota, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicas, pues nada, con el caballo trotando nos vamos, ¿no? Nos vamos con bailarín, lucero y rocinante. Muy bien. Sí, se mató a Canarias. Mira, han cogido los hombres de los caballos más literarios, para que formen parte también de su cortejo, de su comitiva, y ahí vemos mezclados un sinfín de personajes, desde enfermeros, toreros, gente de época, tenemos ahí mayores, hay absolutamente de todo en esa carroza, como esta justamente, que viene de Trayón. ¿Y con quién estás? Cuéntame, sorpréndeme. Bueno, estoy con una de las personas más importantes del Carnaval de Canarias, él lleva muchísimo año dándole a la picareta, y es el borrachito del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo está? Muy bien, dándole a gustos, esto es maravilloso. Tú todavía no has conseguido dinero para arreglarte su tiente, enséñalo tiente a cámara, enséñalo tiente, tú te puedes creer que se puede, ¿cómo va? Hasta la mañana tengo cita a los odontólogos. pero vamos a ver, vamos a ver, a la buena, en fin, dime una cosa, ¿hay alguna mujer que se atreva a besarte a ti con esos tientes o no? Hasta esta fecha nada más que mi mujer, y si me los quita. Y si te los quita, bueno, el borrachito, un clásico del Carnaval, ¿cómo ha visto el Carnaval 2015? No te oigo. ¿Cómo ha visto el Carnaval 2015? Pues la verdad, un poquito frío por el tiempo, no ha ayudado mucho el tiempo, pero ha estado bastante bien. ¿Por eso te viniste para el sur? ¿Por eso te viniste para el sur? Sí, porque hace mucho calor, y es para bañarme de nuevo en la duna. Venga, anda, corre, anda, que se baña de nuevo el borrachito, míralo ahí, míralo ahí, otro de los grandes personajes, importante dentro del Carnaval de Canarias, el borrachito, que no podía faltar en esta casa, al gato internacional de Maspaloma, Kiko Barroso. Uno de los hombres que lleva también la misma vida que lleva al Carnaval, nos hemos crecido, y le hemos visto también a él crecer en los Carnavales de Canarias con ese personaje. Paola, más protagonista siempre, ¿verdad? En cada conexión. Siempre más protagonista. Estamos ahora con tres personas que vienen de Mallorca, vienen ustedes, y vienen como han venido para caída, por lo que veo. Sí. ¿Y cómo ha sido la caída? ¿Perdón? ¿Cómo ha sido la caída? ¿Buena? Buena, buena. Aquí en Canarias. Un poco de viento, pero hemos caído bien. ¿Han caído bien? Hemos caído bien. Oye, ¿qué le parece a los Carnavales de Maspalomas, chicos? Fantástico. Lleva cinco años viviendo aquí, ¿verdad? Sí, ya he venido cada año. ¿Y te han hecho ya carnavalera? Sí. Se ve, ¿no? Además, vienen totalmente integrados con la fiesta del Carnaval. Claro que sí, hombre, para eso hemos venido. Mira, además, si quieren amenizarse, chicos, con un poquito de música, nada mejor que un DJ, no sé si ustedes lo conocen, un DJ que se llama Kiko Rivera. Kiko Rivera, aquí mismo, aquí mismo. Tenemos a un gran personaje de la farándula aquí con nuestro Carnaval, que además, amor de Pantoja. Toda la vida, el amor de madre de mi niña. Kiko, un temita que temita nos puedes tocar. Yo puedo poner desde Camela hasta ACDC, y todo lo que me puedes pedir mi niña. Todo acá va a falta. ¿Tú como DJ, todos profesionales? Sí, sí, profesional, totalmente profesional. A ver, cómo haces un poquito, una demostración. Una remezcla aquí, bajando poco el volumen, y después luego está con un baffle aquí, y después tengo un programa aquí raro que tengo aquí, yo no sé cómo funciona, ¡Ah! Increíble. Contratado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Ah, lo recaudado para mi madre. Pues amenizar, amenizar los carnavales, Kiko, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Mi pequeño del alma, mi pequeño del alma, con su piel de canela, cantaba a su madre, ¿verdad? Johnny, sigo pendiente también de todas esas fantásticas siempre, apuestas que me trae. Fíjate, ¿quién tenemos aquí? Nada más y nada menos que a Omaíta, ¿cómo está Omaíta? Muy bien, muy bien. Contenta. Contenta estar aquí. El pecador Joshua. Joshua lo estamos buscando, llevamos toda la tarde. Este viene, ¿quién es este? Este es Paco, mi yerno. Paco, tú tienes tú, te lo trae el carnaval de más calor. Claro, porque es que mi Antonia también la tengo por ahí. Ah, que Antonia también ha venido. Antonia hasta el bar. Antonia está en el bar. Le entra un apretón que soy importante, el carnaval, los apretones, sobre todo cuando hay mucho mogollón. Pero ella viene, ella viene pronto. Tú estás bien para bailar, tiene la rótula bien en su sitio y preparada. Sí, a darlo todo. Aguantar, aguantar. Dos personajes más internacionales en este carnaval, Omaíta y su yerno. Bueno, vamos a seguir. Hay que ver, hay que ver. Yo pensaba, yo pensaba Johnny que te iba a llamar Johnny, pero como ellos llaman a Joshua. Una cosa así, bueno, estaría mal. Bueno, fantásticos los personajes, ¿verdad? Y fantástica también la gente, las mascaritas, que como si fuera el cuento de, ya saben, del plotista de Fandeling, tras la flauta, no, aquí tras la música y hasta de otras épocas de la historia, también se suman a este carnaval el tema Paloma, veíamos aquellos dos terroristas de alguna manera. Y más, más, más mascaritas, claro, más grupos, más carnaval, mucho más carnaval, el que se espera detrás de cada una de las carrozas. Y estoy además identificando a algunos personajes muy, 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 muy conocidos, además, que forman parte de grupos del carnaval, que aquí vienen un poquito como infiltrados, para disfrutar del carnaval, ya que cuando toca el carnaval en otros lugares, hay que trabajar, y es lo que toca, ¿no? Pues cuando se está currando, no podemos estar disfrutando de la fiesta, hay que estar siempre pendiente del tajo, pendiente del trabajo. Pao, tú siempre también, bien acompañada. Estamos buscando siempre carnavaleros, Kiko, aquí tenemos a una señora muy carnavalera, por lo que ve usted muy animada, bailando al son de la música que ponen las carrozas, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Granada. ¿De Granada? Y viene a pasar aquí los carnavales, las vacaciones. No, vivo aquí hace 37 años. ¿Hace 37 años? Hombre, en Málaga también tiene que haber buenos carnavales, ¿no? Sí. ¿Te parece, se diferencia mucho de estos? Hombre, son diferentes, son fiestas diferentes, pero está muy bien. Las dos se pasan muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Viene usted más vestida de qué viene? ¿De Mora? De Mora, porque este año el carnaval nuestro era de Mora, de Las Palmas. Ah, y venía usted de Las Palmas. Claro, claro. ¿Y viene con quién viene? Con la nieta. Con la nieta que viene de médica, de médica preciosa. Dile de qué viene tú. ¿Cómo es que llama tu disfraz? De la juguete. De la doctora. Ah, que este juguete, que no es de verdad, que tú no eres médico todavía. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias guapísima. Qué bueno, los personajes además, cada uno siempre elige un disfraz de lo que le gustaría en el futuro, quizás ser, o quizás ese sueño idealizado que uno tiene, por eso que muchos niños siempre eligen los disfraces de superhéroes y muchas niñas eligen a las protagonistas de muchas pelis, de muchos cuentos de Disney. Y otros pues eligen lo que estamos viendo, en fin, yo no sé si retirar las palabras que he dicho, pero son palabras de una psicóloga, de María G. Cabrera, que ella ha hecho un trabajo, una investigación psicológica del carnaval y dice que muchas veces las personas se disfrazan de lo que en el fondo, en alguna época de su vida, les hubiera gustado ser. Bueno, ahí tenemos también a una de las grandes, sin duda alguna, carnavaleras, tenemos a Susi, una mujer que también nos ha abierto mucho el camino para disfrutar del carnaval. Y que me gusta a mí, la gente sin complejo, claro que sí, que me gusta hacerlo, pues hay que hacerlo. Y a quien no le gusta o le incomode, oiga, pues cierre un piquito los ojos. Nosotros le invitamos a que sigan con los ojos muy, pero que muy abiertos, porque nos vamos a ir de tienda y nos vamos a hacer juntos, aquí, en la tele y en la radio. Aquí seguimos acompañándole desde Maspalomas, Costa Canaria, espectacular este plano que nos ofrecen nuestros compañeros, impresionante cómo están esas dudas de Maspalomas, cómo acarician la orilla, esas olas que nos vienen desde el Atlántico, quién sabe qué susurros traerán en cada uno de esos movimientos. De repente aquí nos ha traído el carnaval, nos ha traído a la cabalgata del Can Carnaval, esos maravillosos años 20, que ha sido el tema alegórico que ha elegido este año la organización para disfrutar de este carnaval, que esta tarde se está encontrando con su gran cabalgata, esta noche su gran mogollón y mañana ya su fiesta de despedida. Y aquí de momento hasta con una reina, hasta con una misquitán, creo que ponía, o algo así. Paola Linares, ¿con quién estás ahora? Mira, con nada más y nada menos que dos negras tomasas, estamos aquí, ¿verdad? Dos negras tomasas. ¿Vienen ustedes directamente de dónde? Del tablero, del tablero, del tablero. Del tablero de Cuba, vamos a ver. Del tablero, pero somos cubanas. Cubanas, además se les ve, fíjate, a ver ese culo, a ver ese culo, cómo lo mueven estas cubanas. Al son, además, de la música. A ver, negro tomasa, negro tomasa, ¿cómo se lo pasa usted a los carnavales? Y vino de la muerte, y vino de la muerte. Y vino de la muerte. Y vino de la muerte, y vino de la muerte. Pues nada, ¿seguir pasando lo divino de la muerte? Por seguir, saliendo de la sangre. Bueno, pues tampoco atenderla, con esos labios tan grandes. ¡Esto es lo que me hace mi puta, esta semana! Y mira, que me da ruta, no puedo hablar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A pasarlo muy bien. A bailar. Por cierto, que esta noche tendremos otra singular negra tomasa. Estará en Noche de Taifas aquí en Televisión Canaria. Ya saben, después de las noticias, un Noche de Taifas dedicado al carnaval desde el puerto de la Cruz, con una singular negra tomasa, ¿eh? Bueno, como singulares, son tus invitadas. Ellos y cuentanos. Hola, me acabo de encontrar a Tutankamón, que era un poco mariponzón y esta creo que es Cleopatra, ¿no? Encantado a Cleopatra. Encantado. Es verdad que a Cleopatra le pirraban los hombres, se volvía loca. Marco Antonio, Marco Aurelio, Paco Albonero, todo. Y las culebras más. Y las culebras más. Bueno, ustedes son faraones, da igual que esos cancán, pero ustedes aquí, con la de Egipto y todo el polvo y toda la historia. Aquí vamos de todo, de todo. Vale, pues muy bien, pues vamos a dejarlo que sí. a ellos con su carnaval y aquí mira, déjame que te enseñe esto, porque estos son auténticos, yo no sé qué son estos orcos, lo que son estos, ¿qué es esto? ¿Qué eres tú? Un orco, un orco. No, no, no soy un vikingo. Un vikingo, ¿cómo va a ser vikingo? Esto no es un vikingo, te engañaron, te engañaron totalmente, te dijeron que era vikingo, pero eso es orco, que yo he visto mucha película de orcos, ¿cómo va el carnaval? Muy bien, muy bien. No asustas un poco, tú así o qué? Sí, de eso se trata, está muy bien, vete a seguir asustando, mira, es un poco, la verdad es que, bueno, yo me lo encuentro por la noche, no sé qué decirte, Kiko Barroso. Nada, de Groenlandia o más allá, y bueno compañero, he visto un plano, un grupo del carnaval que viene de las palmas de Gran Canaria, imitan a una montaña rusa, por favor, tenemos que cogerlo, y además tenemos que sacar ese movimiento que hacen, porque tienen una parodia muy, muy, muy divertida, que además es muy, muy, muy televisiva, llevan unos aros de color, como si fueran los arcos de seguridad de todas las montañas rusas, una parodia muy, pero que muy llamativa, que da totalmente la impresión que estás montado también, incluso tú, en la montaña rusa, a ver si nos localizamos, está claro, y ocurre cada año, pasa siempre históricamente, que las carrosas que vienen al carnaval de Maspaloma y a otros, ahí tienen esa montaña rusa, es maravillosa, si conseguimos algunos compañeros, Pau, Johnny, pararlos y que nos hagan la parodia, son muy, muy divertidos, y yo me vuelvo a preguntar, ¿dónde están esta gente con estas apuestas tan simpáticas, tan divertidas, cuando llega el concurso de disfraces que no optan a él y no se presentan con propuestas estas tan divertidas, tan curradas, y permítame, tan creativas también, ¿verdad, Pau? Estamos con dos personas, vienen los dos de Austria, están pasando aquí sus vacaciones y es la tercera vez que vienen ustedes a Maspaloma, ¿verdad? El carnaval es muy bien, aquí, tres veces, y nos trajimos mucho, se divierte mucho, sí, bueno, ya habla muy poquito de español, un poquito, un poquito, un poquito, pero se divierte mucho en los carnavales, ¿verdad? Yo enjoy the carnaval, ya está enjoy the carnaval, muy bien, muchas gracias, Juan Antonio, estás ahí en la montaña rusa, has sacado ya la tarjetita, mira, la montaña rusa va subiendo, va subiendo. Bueno, la montaña rusa, te marea tú, la montaña rusa. Estoy ya provocada, 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 no marea esto, ni nada, ¿no? Los mejores carnavales de Las Palmas. Ahí estamos, ya la gente va riendo para casa, tú lo querías, Kiko Barroso, y aquí lo quieres, la montaña rusa, ahí lo tenemos, aquí lo tenemos casi nada. Bueno, seguimos contándote y buscándote a gente que están, miles de margaritas, de margaritas, de mascarita, en este caso. también margaritas hay, ¿eh? Margaritas también hay, ese señor. Bueno, maravillosa esta gente que ya viene ya de vuelta de muchos carnavales, algo tan sencillo como bomba espuma, un poquito de cartón y eso sí, muchas ganas y mucha creatividad. Y esto es un poco despistado con el motivo del carnaval, ¿no? Nos hemos ido a México, viva Tijuana, pero bueno, también está permitido porque el carnaval precisamente tiene que ser eso, una fiesta también dedicada, como no, a la anarquía para que cada uno haga lo que quiera cuando estás musculado venir sin camiseta, claro, porque vaya trabajito que cuesta sacar esos músculos, ¿verdad? Pues eso, hay que enseñarlo y aprovechar que estamos en tiempo y además con un pico de audiencia seguramente que importante porque ¿quién no quería estar aquí en alguna de estas carrozas? ¿Quién no quería formar parte de alguno de estos grupos? ¿Quién no quería estar? Bueno, pues estamos, ¿verdad? Porque estamos viendo en Televisión Canaria, en Canaria Radio Autonómica donde por cierto siempre escuchamos a Paola Yenare que ahora estás con quién? Mira, estamos con Juan Lola, se llama usted, ¿verdad? Sí, Juan Lola. ¿Qué viene vestido de? Pues vengo del casino, del Molino Rojo de un recital de música. ¿Recital de música? A ver cómo toca usted ese violín. ¿Perdón? A ver cómo toca el violín no tengo el palito. Si el chico de la cámara me lo deja, pues igual puedo tocar algo. El chico de la cámara creo que tampoco tiene. Vamos a ver. Pero vamos, se me da bastante bien. Lo hago la imitación con el abanico. Muy bien. ¿Vieron ustedes más? Me dice a todos los carnavales. A todos. Donde hay carnaval, allí está Juan Lola presente. Hasta el final de los días va a venir usted al carnaval, ¿verdad? ¿Perdón? Hasta el final de sus días va a venir usted al carnaval. Y si hasta el día que yo me muere iré disfrazado para dejar a la gente con dudas. Si estoy muerto, estoy vivo. Muy bien. Pues muchas gracias a seguir disfrutando. Feliz carnaval. Igual, Mérida. Juan Lola, que tiene además una colección de broches de carnaval, probablemente la más importante que tengamos, más te debería decir, de toda Canarias durante los 21 días del carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Hemos podido verlo cada día con un broche distinto y a cuál más trabajado, a cuál más carnavalero. Johnny, con más protagonistas, claro, ¿no? Es el carnaval del cancan y aquí tenemos a las auténticas cancaneras del carnaval. Oye, usted sabe levantar la pierna así fuerte por arriba, que se vea que hasta aquí más o menos, hasta aquí, puede levantarla hasta aquí, ¿no? Hoy, bueno, bueno, están preparadas. ¿Cómo llevan el carnaval 2015? Muy bien, muy bien, muy bien, muy divertido. Ustedes son carnavaleras de toda la vida, cuando llegue al carnaval tienen que salir a la calle a disfrutar. Obligatoriamente. En casa ni muerta. Ni muerta. Nada, nada, nada. Y nunca sencilla tampoco. Tampoco sencilla. Bueno, pues ya saben que yo soy Johnny con León, las cuidaré mucho esta noche. Sí, que ahí las tenemos, casi nada, aquí con Barroso. No te va a faltar trabajo, Johnny, las crías y ellas se me pegan. No te va a faltar trabajo, ha tenido que agotar todas tus tarjetas como Johnny, el reportero del mogollón, y era, ¿no? Sí, básicamente sí, ¿no? Sí. Bueno, hay un pequeñito, discretito, ese paroncito que tenemos debe ser que la carroza justamente que viene detrás, lo que trae debe ser buena música y por eso detrás se agrupa a lo más grande, ¿verdad? Y de repente, Paola, nos vas a invitar al espacio, ¿a dónde vamos? Al espacio nos vamos con estos astronautas maravillosos que vienen, ¿de dónde vienen ustedes? De Carrizal. Del Carrizal, pero del Carrizal, yo pensé que venían de la luna, por lo menos. Bueno, estamos aterrizando en Carrizal y seguimos para el sur. ¿Siguen para el sur? Sí, sí. Vamos, que no les va a hacer mucha falta a ustedes tanto equipamiento, entonces, ¿no? No, 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 estamos muy bien. Bastante calor, pero vale la pena. Bueno, a ver, ¿y cómo van esos motores? Bastante bien, la verdad que ha aguantado la compañía. ¿Van aguantando, no? Sí, yo creo que sí, termina, creo que termina. Venga, pues a ponerlos en marcha, chicos, para poder llegar así con fuerza hasta el final de la cabalgata. Muchas gracias. De Carrizal, casi, casi, Cabo Calla, verás, abajo en la playa del Burrero con ese puerto cuestionado, por cierto, que han hecho. Es un buen sitio también para que estos puedan despegar. Y yo viajaría en la compañía de estas estupendas azafatas porque seguro que te van a regalar mucho más que una chocolatina. Seguro, seguro. Seguro que también se lo están pasando bien. Bueno, pues ya vamos por la carroza número 20. Nada menos, ¿eh? Pero todavía quedan 100 carrozas más. Así que efectivamente se pueden imaginar exactamente todavía la cantidad de fiesta que queda, la cantidad de can carnaval que pueda haber todavía. Esta carroza, la número 20, que precisamente la ha escrito Cácer, seguro, carnaval de más paloma. Y Johnny, ¿con quién estás para ahora? ¿A quién tenemos a tu lado? Pues están con las auténticas azafatas del carnaval que están fantásticas. Ya quisieron las de Vinter. Ay, divina, me encanta. Carmen, saca auxiliar de vuelo y otra, Arima Guata, Arima Guata. Oye, y sobrecargo, no hay nada, no están sobrecargadas. No, por esta mala, no pudo venir. En el yumbo. En el yumbo se sobrecarga y se ponen medias especiales y todo. Bueno, pues repartiendo caramelos las de la monta de carnaval. Gracias, chica, fantástica. Sin ella, no funciona el carnaval, Kiko Barroso. No hace falta más, no hace falta. Bueno, y cuántas celias tenemos ahí, con permiso, claro está. Bueno, y me parece que estoy viendo ya Mappy Quintana, ¿verdad, Mappy, la directora de Antena 3? Creo que sí. Que la hemos localizado, una excelente compañera, por qué no decirlo. Claro que sí, por supuesto. Y detrás tenemos otra de las carrozas, otra de las empresas que más carrozas han montado este año porque se lo ha convertido también en un auténtico negocio porque, claro, se paga una cuota, se paga un dinerito por montarte en la carroza y te garantiza desde luego la fiesta, el carnaval como oportunidad de negocio. Por cierto, no se ha hecho nunca un estudio socioeconómico de los valores importantes que genera el carnaval y uno precisamente sería ese, el económico. Hay dos universidades en Canarias y a nivel de economía no lo ha hecho ninguna tesis doctoral, ningún estudio científico que acredite lo que ganamos, lo que movemos económicamente en el carnaval. Paola Linares, ¿te apuntas a ese estudio o mejor me traes una mascarita? Sí, a lo mejor. Mira, Kiko, estábamos antes con Kiko Rivera, estábamos antes con tu hijo y ahora estamos con Isabel Pantoja que bueno, que no puede ver a tu hijo porque estás en la cárcel ahora. La verdad que sí, que me dieron un permiso solo para venir aquí a la cabalgata. Me hice un traje sevillano por lo menos para disfrazarme de algo. ¿A que te dieron permiso para venir a los carnavales? Solo para venir a la cabalgata. ¿Cómo lo pasas entre rejas, Isabel? ¿Es duro? Es un poco duro, tengo aquí los días que van pasando, los voy tachando, tengo los nombres de mi hijo, de mi nieto. Vamos a ver si podemos ver desde la habitación, desde la celda de la Pantoja. Agustín, Chabelita, Albertito, a mi madre. Y los días tachados aquí. Y los días por aquí, por aquí los tengo. ¿Te quedan pocos días ya? ¿Te quedan muchos? Yo espero que dentro poco ya me dejen salir ya para venir aquí a disfrutar ya de mi nieto, de Albertito, de Francisquín. Isabel, te voy a dar una sorpresa, si aceleras un poco el ritmo, tu hijo está un poquito más adelante amenizando la fiesta como DJ. Mira, yo lo dije que yo sé que mi hijo está aquí y la Chabelita la jodía, no viene para acá a verme, se están cantando las perras en Londres, la jodía, se está, me tiene loco. Venga, Isabel, pues muchas gracias y disfruta de este tiempito libre. Quiero saludar a mi madre, a mi padre, a toda mi familia de La Palma, que yo soy palmero. Pues a disfrutar del permiso, Isabel, muchas gracias. Venga, un gran saludo para todas las islas y por supuesto para La Palma con ese carnaval tan personal, el de los indianos que vimos aquí, que vivimos en Televisión Canaria, como seguimos viviendo momentos importantes con Johnny. Estamos aquí con el carnaval de La Palma y aquí me he encontrado Aladín, Aladán, Aladín, Don Dan. Ahora hemos encontrado todas, Yasmines ustedes, ¿no? Pero muchas Yasmines y poco Aladín, ¿no? Sí, poquito, poquito Aladín. ¿Cómo llevan el carnaval esto? Porque esto sí se frota, las palmas suben a primera. Sí, 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 esperemos. Mañana esperemos conseguir ganar la artelería, que es lo importante y ser los primeros. Hay que ver cómo el carnaval no entiende el fútbol, si hay fútbol en estos otros. ¿A ustedes les gusta el fútbol o los futbolistas? No, también el fútbol y los futbolistas. Algunos futbolistas, tengan cuidado que están aquí los Aladín, Bueno, pues nada, a seguir disfrutando porque esto ya es el carnaval de las mil, una noche mezclado con el carnaval del Can Can. Aquí está todo el mundo ya en la calle, Kiko Barroso y ahí tenemos, mira, mira, mira qué tribu de salvaje aquel. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde va, muchachos? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Qué miedo, qué miedo. Bueno, y vaya mezcla, ¿verdad? Bueno, claro, ya que hacemos el gasto hay que aprovechar, venían además muy bien traídos, ¿verdad? Bueno, vaya, vaya abeja maya, tremenda, un abejón, para ser exactos porque ese tamaño no puede ser aquella simpática abeja maya que tantas veces nos hizo soñar y dormir la siesta aquellos domingos de mediodía cuando éramos chicos. Pero ahora estamos en este carnaval del Can Can, lo estamos contando en Televisión Canaria, ya saben también en Canaria Radio Autonómica los medios públicos comprometidos y yo la verdad que he perdido la cuenta de cuántos años llevo viniendo al carnaval de más palomas con esta su casa, con Televisión Canaria, con Canaria Radio Autonómica para contarles a Canarias y al mundo esta singular cabalgata donde el turismo se mezcla con el carnaval y todo se convierte en una auténtica fiesta espectacular. Este traje de botones, Pau, ¿tú a quién me tienes? Vale, Kiko, hay que tomarse un buen vasito de leche, pero hay que tener cuidado que no se te caiga la leche, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a mí se me esparramó por encima y mira. Tenemos aquí a un chico que va de leche derramada. Sí, sí, de leche derramada. ¿Llegas cuatro años vistiéndote de lo mismo? Cuatro años de lo mismo al sur. ¿Y cómo se te derramó la leche encima? Pues fue un día que pasé por la calle y metieron un bote de leche y mira, aquí estoy. ¿Te gustó y no te has limpiado, no? No me he limpiado todavía, llevo cuatro años así con la leche por encima. Además que sos muy sano, ¿no? Estar con la leche. Sí, sí, tiene mucho calcio. Pal puti. Mi madre. Esto es, vamos, lo mejor que hay, por las mañaditas un vasito de leche. Hasta el bote se te quedó encima pegado. Sí, me he dado se me caó encima el gorro. Pues nada, voy a disfrutar el carnaval y seguir con esa leche que no te te desparra de mucho. Hasta luego. Me quedé algo para la noche. Sí, 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 sí. Gracias. Hasta luego. Lo hacía que Cleopatra que se daba a baños en leche de burra, pero eso ya sería. Bueno, qué bonita la imagen ahí con todo el equipo. En una de esas cabinas estamos trabajando todos los compañeros, un amplio equipo que se ha desplazado hasta el sur de Gran Canaria para que ustedes puedan disfrutar precisamente de esta cabalgata. Muchas manos, muchos pies, muchos ojos currando dentro de estos cuatro equipos técnicos y sobre todo entrañables compañeros y compañeras que hacen posible todo este trabajo para que ustedes disfruten de esta cabalgata del carnaval de Maspaloma. En algo más de 20 minutitos vamos a llegar a las 7 de la tarde para que ustedes comprueben que estamos en riguroso directo y como saben ustedes que estamos reciclando efectivamente las carrozas de otros carnavales. Ya que ese es el gasto pues había que aprovecharlo. Algunas de estas carrozas se van a llevar el primer, el segundo y el tercer premio porque además también hay un concurso de carrozas aunque aquí lo importante que duda cabe es participar. El elemento premio es algo francamente muy circunstancial sobre todo para los carnavaleros y las carnavaleras de verdad que lo que quieren es divertirse y muchos solo salen este día. Juan Antonio tú has encontrado como una fábrica de negras tomasas. Bueno, bueno, bueno. A mí me gustan mucho las mujeres, morena, mulata, ¿cómo los llevas? Bien, mi amor. Me gusta el carnaval por lo que veo, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Venías con tu pareja pero tu pareja es tímida. ¿Cómo se puede hablar de timidez en pleno carnaval? La verdad que sí un poquillo tímida pero es mi hermana la que viene ahí. Sí, sí. Por ahí estás con ti tú se lo vas a quitar la timidez me da a mí, ¿no? Poco a poco. 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 Oye, ¿dónde acabas esta noche? Porque yo termino ahora mismo y no he quedado con nadie todavía. Pues no sé, no sé. La noche será larga y a saber dónde acabaremos. Bueno, pues te buscaremos. Venga, a la mira. A la mira que Pandero lleva. Es que es increíble. Esos son unas posaderas de los demás son buberías. Posaderas de carnaval. Esta es una negrita tomasita. Esta no llega todavía a la super categoría de negra tomasa. Tiene que comer un poquito más, ¿eh? Un poquito más de guacamole, ¿no? Que eso es en México. Ahí tiene que comer un poquito más de frijoles y con arroz pero con mucha salsa y con mucha azúcar para que eso luego se convierta en volumen en el cuerpo. Y bueno, fantástica, ¿eh? Fantástica esa auténtica marea. Sin duda, esa auténtica barranquera de color. Esa serpiente que siempre es formada por esos cuerpos, por esos rostros, multicolor sin duda alguna, como cada año siempre se convierte en cada una de nuestras cabalgatas. Hoy nos toca y ahora hablamos de esta cabalgata del carnaval de Maspalomas. Un carnaval, por cierto, este es el carnaval de Maspalomas que está celebrando ya camino de su 36 carnaval. Parece que toda la vida se ha vivido el carnaval pero fue primero el movimiento turístico y luego ya también se incorporó el carnaval. Y también, ya unos cuantos años, Pau, ¿verdad? Nosotros contando esta cabalgata de Maspalomas. Unos cuantitos años ya llevamos y a ti no te haya visto nunca por aquí pero me dicen que sales a menudo, llevas años viniendo para acá vestido de la misma forma, ¿no? Sí, de la misma forma venimos todos los años disfrazados de plumas y tal, cosidos y faltan más compañeros que hemos de blanco, naranja y negro. Lo que pasa es que este año ha fallado pero nosotros somos un grupito de cinco. Lo que dices es este, a ver, porque esto... Lo podemos decir como algodón de azúcar. Qué rico, algodón de azúcar. Al algodón de azúcar, sí. Porque el pelo la verdad es que dan ganas de quitarte aquí. Coge, 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 mujer, coge, coge. Y aquí tú eres la primera vez que vienes. Sí, es la primera vez que vengo y la verdad que súper bien hago aquí con mis amigos y para repetir. Para repetir, eso te iba a decir. Sí, ahora todos los años me veo vestido de verde. De verde. Sí, sí, sí. Parecen dos chicles de centralidad, ¿no? Dos chicles de esto de bazooka. Ojalá, ojalá, para que nos coman todos, ¿no? Es muy divertido, no puede ser tido. No se puede dejar nada. Nadita, nadie, hay que comerse todo. Pues chicos, pues nada, disfrutar de este carnaval vas a repetir seguro y tú nada, que sí la has con tu fran. Sí, igual, igualmente. Y que te digo una cosa, feliz carnaval a ti que a todo el mundo que te hagas carnaval carario. Y es igualmente, gracias. Bueno, da igual ser una color de azúcar, no da igual un color, que sea un chicle, el sabor no importa, al final todos nos lo llevamos a la boca. Aunque los mejores placeres son los que entran precisamente por los ojos. Comemos muchas veces más con los ojos que con la boca. Como estamos disfrutando, bueno, de esta estética tan singular, venida directamente desde Oriente, después de haber vivido no una, sino muchas, muchas noches. Tenemos también a Neptuno, lo acabamos de ver, no sabemos si es el Neptuno que está allí en la playa de Melenara o si este es otro Neptuno, porque en carnaval todos los personajes se multiplican y aparecen personajes Johnny, ¿a cuál más llamativo? Bueno, personaje más llamativo, ¿ustedes son jeque o qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué? 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 ¿Qué de manzana? ¿Qué? ¿Qué de manzana? ¿Qué? ¿Qué de manzana? ¿Qué de manzana? Oye, usted ya tanto relajito en el carnaval, no se le parece a usted que ya se tiene que dejar a la nueva generación, el carnaval tiene para todos los públicos, para todas las edades. Contesta tú, Miguel, porque yo no digo nada. El carnaval el carnaval está en el corazón. El carnaval está en el corazón. El carnaval está en el corazón y también en el vaso también, o sea, en el fogollón. Bueno, pues aquí los tenemos auténticos jeques que dicen que el carnaval, Kiko Barroso, está en el corazón, que no enciende. No oía nada, no oía nada, no oía nada, que no oye con este colgurio, con esta fiesta. Claro, y con ese turbante que le tapaba las orejas, si no me equivoco, son los integrantes de la carroza FCC, donde hemos visto también más de una gana conocida, trabajadores precisamente de empresas que tienen que ver efectivamente con el sonido y también trabajadores del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria. Es la carroza además que también ha recorrido muchos carnavales y también, como no, muchas, muchas calles ambientadas en las mil y una noches. Muy bonita, la carroza es muy curada, por lo menos, ha dejado de ser un camino lleno de gente y ya está, sino que tiene además muchos motivos. Y Popeye, el marino, ha venido también al carnaval de más palomas y un lápiz de los de antes, aquellos que siempre afilábamos para tener la punta muy fina, muy fina, muy fina y claro. Y cuanto más punta le sacábamos, más corto se quedaba el lápiz. En fin, Paola, Paola Linares también siempre, ¿verdad? Con más protas, con más participantes de esta cabalgata. Estoy con una persona que da un poquito de miedo, ¿no? Un poquito nada más. ¿De qué vas a ver? De la novia de Frankenstein. Que te han cosido y recocido ahí, ¿no? Bueno, yo me das un premio. La que te cosía de más sabe de costura, ¿eh? Fui yo, fui yo. ¿Fuiste tú misma? Y sin la capa que cuesta más. ¿Complicado, complicado? Sí. Bueno, y han venido aquí al carnaval de más palomas ¿de dónde? De más palomas. ¿Son de aquí del sur ustedes? Bueno, impresionante aquí cómo está esto, ¿no? Está muy bien. El carnaval del sur es lo mejor. Llevo viniendo todos los días desde el martes y por ahora siempre todo muy bien, sin problemas y muy buen rollo. Bueno, pues a pasarlo bien y mucho cuidado porque se te está levantando por ahí la piel atención. Esa es la idea. Sí. Pues a pasarlo bien, gracias. Gracias. Qué miedo y qué dolor y a mí ya me están dando un poquito de hambre con Antonio. Tienes por ahí algo que yo me pueda comer, ¿eh? Mira, ya que no tiran caramelos ni tiran galletas ni nada, ya, pues te voy a dar una galletita pequeña. ¿Cómo están? Sí, una galletita Oreo. Una galletita Oreo que se quita y se chupa, se chupa, ¿no? Sí, sí. ¿A ti te gusta esto? Sí. Oye, este timbral lo han hecho ustedes mismos o lo han sacado? Es del año pasado de un biofruta. Ah, que el año pasado era un biofruta y este año mini Oreo. Sí. Esto es importante reciclar para hacer el carnaval y no comprarlo todo. Sí. Sí, sí, él no me oyó nada, pero está contento. Además de eso venimos también con otro propósito. Esto por aquí. Ah, sí, a ver qué tiene por aquí. Ah, mira, que aquí ya están haciendo ya su propia publicidad, sí que saben. Bueno, pues chao, gracias, gracias. Yo creo que ahora es importante tomarte una galletita porque a mí ya me está entrando patica carnavalera que se llama esto. Un poquito de gilorio sí que nos iba entrando, ¿verdad? Después de ver esta galletita tan apetecible, tan, tan, tan rica. Y todavía queda mucha cabalgata, todavía queda mucha comitiva. Nosotros poquito a poco, ¿verdad? Vamos a ir poniendo el epílogo, vamos a ir encontrarnos con la despedida, pero aún nos quedan algunas más imágenes. Algún pao nos queda, algún protagonista más todavía, aún nos quedan nuevas imágenes. Aquí estamos con unos hawaianos que todavía no los vemos, pero bueno, ustedes han vencido de hawaianos con mucha marcha. De rumbero, de rumbero. De rumbero, perdón, de rumbero. A ver si encontramos por aquí, si nos encuentra, si nos encuentra Ari, por aquí venimos. De rumbero decíamos que veníamos disfrazados, chicos, pasándolo muy bien, supongo, ¿no? Espectacular. A ver estos ritmos rumberos. Esos ritmos, bueno, estamos entonando el ritmo porque acabamos de llegar. Bueno, un poquito de baile, un poquito, ¿cómo? Un poquito de baile para ir calentando motores. Después, después, de momento estamos ensayando. Ahí empezamos, ahí empezamos. Le hace falta movimiento a su pueblo, A mí le falta un poquito, un poquito de calor, A esos pueblos le falta un poquito de movimiento, le falta un poquito de ritmo, le faltan, y Juan Antonio, más protas, claro, más carnavaleros. ¿Quién dijo Kiko Barroso que esto no es internacional? El mismísimo Michael Jackson está aquí, no estaba muerto, estaba de parranda en el sur de Maspaloma. ¿Cómo está? Exactamente, muy bien, muy bien. Oye, Michael, la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿tú de qué color eres? Blanco, negro, amarillo, café con leche, ¿qué color eres? Tú sabes que yo nací negro, pero me he ido transformando poco a poco a blanco y el móvil en la mano, que tampoco faltaba y se te han escapado y se te han escapado todos los Capitanes América, pero aquí tenemos dos más, bueno, Capitanes América y las Tortugas Ninja tampoco pueden faltar, que bien se llevan todos estos personajes televisivos y qué contentas, se ponen todas las mascaritas, ¿verdad? Cuando ven la cámara, cuando creen que están en pantalla y todo el mundo saluda que te saluda, saluda que te saluda. Pues claro que sí, un saludo para todos aquellos que tienen aquí a sus familiares y Pau, tú también, con más protagonistas, claro, con más invitados. Mira, yo estoy buscando Kiko todavía porque aquí hay un jaleo ahora que ha pasado la carroza. Me he encontrado por aquí con un agente que viene de Capitan América, chicos, vienen de Capitan América vestidos, un equipo enorme, ¿no? Sí, treinta y pico personas venimos. Treinta y pico personas, todos Capitanes América. De vecindario, sí, a pasarlo bien aquí en el carnaval. A pasarlo muy bien, ¿no? ¿Me dice que vienen de dónde? De vecindario. De vecindario. Y de Sardina. Y de Sardina también, hombre, del sureste todo. Sí, sí, sí. Somos un grupo de familia. A ver ese escudo que me traen, a ver ese escudo. Que lo para todo. Oye, fantástico, disfrazia. Muchas gracias. a pasarlo bien. Feliz canabal a todos. Pues poquito a poco ya les decía que vamos entrando en la recta final, vamos entrando en la despedida. Pao, empiezo contigo, como siempre, una alegría, un placer trabajar contigo. Los oyentes, los espectadores, están encantados. El lunes tempranito te volvemos a escuchar, como siempre, en Canarias Radio La Autonómica. Pao, adiós. Hasta luego, Kiko. Johnny, también, como siempre, una alegría compartir esos disparos de alegría que tenía tu pistola y que seguiremos compartiendo. Hasta muy pronto. Hola, pues nada, aquí lo tenemos y con él nos despedimos con el gaitero del carnaval. Chao, chao, bambinos, disfruta del carnaval, disfruta de la vida. Hasta siempre, compañeros, y ustedes se van a quedar con las mejores imágenes de esta cabalgata y luego vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una película, Pasajeros 57, porque nosotros aquí paramos, pero Televisión Canaria y Canarias Radio La Autonómica, claro que continúa. Con estas imágenes, con este recuerdo, te decimos que disfruten de la noche y del fin de semana, porque este volverá a ser único. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 El sol retiene su caso